Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Hoy tenemos como siempre un nuevo video en el cual me está acompañando mi hermana Kylie Mendoza que la están viendo como Fran, pero igual es Kylie. La pueden seguir en Instagram si quieren, ya sé que algunos de ustedes lo están haciendo sobre todo los que son como que los acosadores. Se ponen a hacer los screenshots y están los oyendo en el grupo de WhatsApp pues bueno aquí lo tienen en vivo y en directo. Entonces déjale saber hermana cuál es el Instagram tuyo. Bueno, mi Instagram es Potter como Harry Potter, P-O-T-T-T, uy, ¿cuántas te dijo? P-O-T-T-E-R, 19875, cojones, 19875, el secreto es mi año de nacimiento y mi número favorito, el 5, ok, pues de todas formas yo lo voy a poner acá cuando edite, para que puedan seguir a Kylie Mendoza, y bueno, pues entonces también a mí, que bueno, ya ustedes se lo saben, igual lo voy a estar poniendo por acá abajo, En el día de hoy vamos a estar haciendo un review o viendo los looks de entrada de la temporada 11 de RuPaul's Drag Race Miss Benji, ¿qué te parece el pelo? Bueno, a mí el pelo me gusta, a mí lo que no me gusta para nada es el vestuario, lo veo muy sencillo para un Drag Race, para una temporada 11, Sí, totalmente de acuerdo, como que el pelo impecable, y ahora está como que muy de moda, es el pelo que todo el mundo quiere usar, de hecho no sé si viste en los Oscar, Ah, no, tú estabas en Cuba, acaba de llegar de Cuba, ahora mismo, vino a recoger a Luz Sor, él es el dueño de Luz Sor, Entonces, yo, bueno, Chang'e la follows Oscar, tú sabes, por la película de Lady Gaga, y tenía un pelo como que muy parecido, el maquillaje, sí está espectacular, Y el pelo también, pero el vestido, o sea, no me gusta para nada, creo de que esas medias que son de estas mujeres de la mala vida, o sea, las medias eran como las que venden en Paris City, Sí, que uno va y se compra para fiestas de disfraz y cosas así, las medias, no, los zapatos wherever, no eran nada del otro mundo, los zapatos de Ross que los puedes coger por 15 dólares, Y el vestido también me da lo mismo, Ross, DJ Mask, DVD Discount, o sea, barato, 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 yo te dejé hablar primero, pero ya veo que estábamos de acuerdo, O sea, que es para ti un look que sería salvado o eliminado, para mí eliminado, totalmente, ¿qué piensas de Nina West? Pero me vas a hablar ahora siempre a mí, claro, porque yo no quiero ser la venenosa, porque después todo el mundo dicen que yo soy malísima, No, a mí lo que me parece, ese outfit es de The Retard of Maddie Poppins, porque tiene un estilo así, claro, no es azul, pero es así un estilo, Claro, para su edad, ella tiene 39 años de edad, para su edad está bien, lo veo elegante, sin embargo, igual no me da un drag race temporada 11 Lo mismo, pienso lo mismo, el pelo está bien, me gusta, es algo diferente, no es el típico pelo que ahora todo el mundo quiere tener, el aporte del sombrero, ok, me gusta también el estilo, Porque dice mucho, tú sabes, la señora madura, la personalidad, pero igual considero que no está a la altura de una temporada 11 y también lo veo como que muy básico, ¿Dónde está ese toque drag? ¿Dónde está ese toque del más allá? De irnos un poquitico a pasando de las rayas, yo honestamente, ¿tú sabes qué es lo que yo veo? Un goodwill, sí, lo que pasa es que... Marita, yo veo un goodwill, goodwill para la gente que no vive acá, es una tienda donde venden ropa utilizada de gente que se ha muerto, o gente que adora, estúpida, esto no es... Esto es de goodwill, so, o sea, es como una tienda de donaciones, donde la gente dona de gente que se murió, o ropa de hace 30 años que ya nadie se pone, y la tenían, y para botarla, bueno, a mí me da look a goodwill. Sí, sí, lo que pasa es que yo me he dado cuenta que con el paso de los años el drag se ha perfeccionado tanto que ya no busca tanto ser un maquillaje exagerado, un maquillaje tan drag, sino que se ven como más... Mujeres, exter mujeres. Exacto. Exter mujeres. Ya ese maquillaje drag se ha perdido un poco. Sí, y la verdad que ya te digo no, 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 te he eliminado total para mí. Para la temporada 11 no la veo así. Para mí eliminado. ¿Y tú? Sí, sí, eliminado total. Bueno, The Sugar Cane, creo que para, es, el vestuario es un poco arriesgado para su edad, porque es como un, 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 algo más usaríamos nosotras. Exacto, empedrado, eh, lo veo bonito en el sur. Los juveniles. El sur lo veo bien bonito, la verdad, no lo veo, claro, no lo, no es nada extravagante ni nada correctivo. O sea, no es nada que ya lo hayamos visto. Exacto. Pero clasifica dentro de los dos primeros se puede salvar un poquito más. Así, o sea, que es la que mejor ha lucido. Sí, sí, sí. Hasta ahora. Exacto. Ahora, el pelo no es mi favorito. No, para mí tampoco. No me gusta ni el color ni el estilo. El color se pudiera, o sea, se pudiera quizás salvar. El pelo, me gusta de que es algo diferente. Sí. Pero siento que lo que está es mal ejecutado. O sea, buena idea, pero mal ejecución. Sí, porque si te fijas, es un casco. Es un casco. Es lo que iba a decir, está como que es un cuadrado aquí al frente. Entonces, después, quizás si fuera un color un poco más vivo. Tú viste la temporada 9, la de Valentina, se parece a Alexis Michel, la gorda, la grosita. Se parece a Alexis Michel un poco en la cara. Hay algo que se parece un poco. Bueno, para mí está salvada. No tuvo mal, pero tampoco es nada guapo. Exacto. ¿Podemos salvar? Ay, Dios mío. Hoy tenemos el modista. Hoy tenemos el espíritu de Miguel en el cuerpo. Te quedó el bien. Bueno, yo no sé ni quién. Dale. No, comenta, comenta tú primero. El pelo me encanta. Parece su pelo. Sí. Y me he dado cuenta porque en cada cosa hasta ahora que he visto de ella, me he dado cuenta que las pelucas que se ponen, la verdad que son guau, parecen pelo de ella, que le está saliendo de su cráneo. Me gusta, de verdad que las tiene súper bien trabajadas. El atuendo, whatever. Más de lo mismo, lo hemos visto 500.000 veces. Las medias empiedradas, que eso ya viene desde cuando Valentina. El trajecito está bien, bien trabajado, muy limpio, muy bien empedrado, muy como que se le dio tiempo. Pero también, o sea que ya, es que también estamos en la temporada 11. O sea, hemos visto tanto ya que qué tiene que salir para que nos sorprenda. ¿Sí me entiendes? Pero igual, considero que está salvado. Sí. A mí su apariencia me gusta porque parece una mujer. Realmente, parece mujer. Eso es pescado de aquí a Japón. Sí, entonces el pelo, pues le da eso. Le da más mujer a mí. Entonces, ya el bodysuit con la espaldita, más de lo mismo, más de lo que estamos acostumbrados a ver. Como decía Anika. ¿Cómo está para ti? Por ahora yo la salvo porque está un poco mejor que las dos primeras. Y la veo como un poco entre el bodysuit y el jumpsuit de la tercera, pues la veo más o menos ahí. Para mi opinión, vamos a ver qué sigue. Claro. ¿Make-up on point? Sí, el maquillaje está bonito. El pelo me gusta también. El pelo está bien. Tú sabes, el pelo también ahora que todas quieren tener el estilo de la motoneta. Pero yo creo que ese pelo se hubiera podido ver mejor si lo hubiera quizás entre sacado un poquitico de pelo. Tú sabes, con la cuchillita. ¿Casi a todo lo que es el hairline? Porque estaba muy crudo. Estaba muy crudo. Muy crudo, muy crudo, pero bien. Pero aún así se le veía bonito como el vestido. Ahora, la ropa está impecable. No, el vestido me encantó. El vestido. Y la... ¿Cómo se llama esto? Bueno, eso es como un zorro muerto con una piel. Sí, es una capa psico. No sé ni cómo se llama. Queremos criticar a un mod y no sabemos ni lo que tiene la gente puerto. Pero eso le da un toque más fino incluso. No, ella está de millones. Ella está de millones. La verdad que eso, wow. Fácil se hubiera podido utilizar para un runway. Sí, su color de piel con el vestido blanco y el pelo, pues le combina todo. Está de verdad muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Hasta ahora de 10 puntos a esa le doy 9. Y representa mucho la cultura de ella, porque tú sabes que toda esta cultura musulmana pues también viene mucho con de que si las joyas y las alhajas y tener... O sea que en esa cultura se vive mucho que entre más prendas tú tengas, como que un mayor estatus social tienes. Y yo creo que eso ya lo supo representar lo que siguen muchos en su cultura y en su religión. Creo que de verdad, wow, hasta ahora creo que es la mejor. Hasta ahora. Habla. Bueno, mi cara lo dice todo. No me gusta para nada. A mí tampoco. Primero, el cuerpo se apretó tanto la cintura. El cuerpo está bien. Pero se apretó tanto la cintura en que las caderas le salen como muy cuadradas. Sí. Entonces como no se les... La silueta como no es perfecta la silueta. Pero también eso es lo que pasa que hoy en día también la gente está jugando mucho con las siluetas. O sea, no es como que ya hay una silueta definida a la que todos tengan que usar. Ya más bien como que la gente juega un poco más con el cuerpo. Pero parece un cuerpo estrambólico. Pero sí, sí te entiendo. Yo a mi estética la paso. El cuerpo. Claro, tú también eres raro. Pero claro, tú sabes que yo soy un ente aparte. Pero sé de dónde vienes. Sí, sí. El pelo, no. No, no, no. No, no. Maquillaje, ¿dónde está? Tiene una cara muy más... Está muata. Está muata. Es Tammy Brown, pero ni siquiera Tammy Brown, porque hasta Tammy Brown se ponía más maquillaje. Es que ni el contour lo tiene definido. Mamá, es la hija de Tammy Brown, pero con menos maquillaje. No, fue como que dijo, no, espérate, ¿cuándo tengo? Cinco, cinco minutos, pa, 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 y saldito. Y entonces aquí era el mentón cuadrado. En veces es cortarse un poco. Sí, muy hombre, muy hombre, muy hombre, muy hombre, mamá. Tenía que hacerse una formita más ovaladita. Exacto. Muy cuadrada, muy hombre. El traje, me gusta la tela, me gusta, o sea, el estampado que utilizó, pero el problema que tengo es con la sencillez y entonces también las tetas mal dibujadas, súper mal maquilladas. Una era de este tamaño, la otra era así más pequeña. Yo hubiese preferido que no se hubiese hecho la tela. De hecho, te digo más, creo que es la peor hasta ahora. Sí. La peor, la peor, está eliminada, pero full de que recoja las maletas que ya se fue. Honey Davenport. Honey Davenport, el pelo next. No me gusta tampoco. El maquillaje está on whatever. La ropa, o sea, Honey, lo dice su nombre. Miel, obviamente que ella va a querer hacer, tú sabes, como que algo así, algo alegórico al nombre, pero igual lo está on whatever. No. Sí, es un vestidito. Sí, lo veo. Que ya lo hemos visto también otras veces. Sí, típica madre de la hija que tiene. Esa salida así a lo sencillo. No me gustó para nada. Las caderas las vi demasiado anchas. No, recuerda que el vestido también tiene ese toque de... Pero ese es el problema que cuando tú quieres intentar hacer lo que ella tenía en mente, tiene que verse un poquitico más como casimétrico. Y ella le vio tanta asimetría como que de cuerpo de a mujer, que lo exageró tanto que para... No se le ve... Yo entiendo por dónde tú vienes, pero lo exageró tanto y no le cortó, no hizo algo como que más asimétrico, que se le diera un poquitico de dimensión más al traje. Quedó tan plano de frente que no se le ve lo que tú quieres, a dónde tú quieres llegar. Lo que se ve es una cadera ancha mal hecha. A mí entender. Sí, no, te entiendo lo que quieres decir también. Sí, sí, sí. Sí. Se ve caro. Se ve caro. Se ve mujer poderosa, adinerada, de que tiene cuatro mansiones con 40 carros y un... Juvenil. Y cien sirvientes. Sí, se ve juvenil también, fresco. Sí. Pero igual, ¿dónde está el drag? No, ella vino mujer. Ella vino mujer. Ok, eso tú lo ves bien. Sí, sí. O para ti tú ves bien que ella venga mujer. Te digo, en... O sea, ese es el look... Tú... Por ejemplo, eso es un look con el que tú sabes muy bien que ni tú ni yo actuaríamos en un show, por ejemplo. No, no. Lo cogeríamos para el romwe, para la pasarela. Exacto, exacto. Pero el vestido... Es un vestido para janguear, como decimos nosotros. Sí. O sea, está bonito, yo lo entiendo, se ve caro. Pero quizás para hacer una presión, una entrada. Para American Next Top Model, no para su... No, para mí está bien para American Next Top Model, no para Rupert Ruffles. Sí, porque es muy mujer. Sí, no tiene nada de esto de drag, pero está muy bonito. La voy a salvar, pero no voy a decir que está como que... Oh, wow, qué perra. Entre todas, iría por orden, sería la Filipina esta, la mulata. No sé ni la nacionalidad de... La mulata filipina. Sí, la del vestido blanco, que no sé cómo se llaman, porque yo no he visto... Mercedes... Me perdonan, pero yo no he visto ni quiénes son las concursantes, ni he visto nada. Sí, nosotros nos estamos estrenando esto literalmente ahora. Por eso comence los nombres, ellas lo saben más que yo. No, yo más o menos, pero es que los apellidos me están costando trabajo. Esta davenport última y la mulatita del vestido blanco... Es que salieron en orden las dos davenport, una detrás de la otra. Bueno, la última, esta que estamos hablando. Sí, aquí yo ya. Y la del vestido blanco son para mí las dos vest... Hablando de vestuario, que me han gustado más tal vez menos. Sé que esto a ti te va a gustar por el maquillaje, porque es drag. El maquillaje me gusta, eso es una drag. La pieza de la cabeza, o sea, para tener un pelo repetitivo o para tener un pelo mal hecho o mal logrado, más agradezco eso, que se haya puesto una pieza encima y si acaso no tenía una peluca, pues era bien corta, porque se daba a ver más la pieza que si tenía pelo o no. O sea, agradezco de aquí para arriba todo, de aquí para abajo nada. De aquí para abajo es un cadenito de Book Week, como habías hablado, con tres cadenas doradas arriba. Horrible, ni la joyería que le puso lo pudo salvar, el vestido está horrible, es un asco, es color vómito, no. Sí, 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 y aparte con bolitos abajo, que parece de mi abuela. No, 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 había de todo, había de todo un poco, no había un concepto. Parece de mi abuela, dice ella que es conceptual. Sí, yo entiendo, yo entiendo que ella quiere hacerla diferente, pero tú tienes que ser diferente, pero con una idea. Pero ese concepto lo entendí, la verdad. Es un zafarrancho, había de todo. Y la maculita que llevaba la posta aquella, no entendí tampoco a qué veía. Estuvo humorístico. Sí, sí. Pero igual no salva el look. Es una de las más bajas. Súper eliminadas. Me gusta el pelo. Me gusta el pelo. El pelo sí, porque para su color es un pelo que va muy bien. Sí, y también el volumen. Sí, y el volumen. Y también, que es lo que yo creo que también está sucediendo ahora, que sigue el estilo del fingerweight, pero al mismo tiempo está como que más blendeado, está como que más ticiado, se diría en español. Cuando tú haces el teasing, tú sabes, no es como este fingerweight que normalmente se usa, que es bien tieso, bien duro, lleno de laca. Ahora sí. Sí, ajá. No, sí, pero el de Valle también, si te das cuenta, está un poquito blendeado, mira. Abajo. Sí, abajo. O sea, este es más como que el estilo anterior que había de fingerweight. Sí. Ahora es más así. Es más blendeado, más ticiado, es más con volumen. Y es lo que ella hizo. El pelo me encanta, el maquillaje está normal. Sí. Creo que le falta un poquitico más de limpieza al maquillaje. Y la ropa, no, adiós. Horrible, horrible. Bueno, una pantalética con un ajustador con dos piedras arriba. Muy fea, por cierto, la pantalética, o como se le diga, el pantalucido, horrible. La parte de arriba sí está mejor. La que es peludita, sí, es lo más así que se puede... Pero igual, pero no, no, o sea, no. Pero cuando lo hagas con un punto... No. No. El pelo, no. No sé, o sea, es que también, es que yo creo que también estoy siendo un poco exigente con los pelos. Es que para el outfit yo creo que va bien. Porque es que al final del día es un entrance look. Tampoco es que ya tienen que estar ya... Pero yo te voy a decir, si tú no das la impresión, la primera vez no la vas a dar nunca. Después, según la temporada, ya haz lo que te dé la gana. Pero para un first impression, para una primera impresión, tú tienes que dar. Porque el que da primero, da dos veces. Y el pelo, no. No, 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 no. A mí lo que me gusta es que está bien puesto. Porque si te fijas, que ya lo tiene echado para acá atrás, no se le ve nada de su raíz. La frente no se le ve ni sucia, ni nada por el estilo. Y va muy de acuerdo, creo yo, al outfit que tiene puesto. El outfit que tiene puesto, pues no sé si saben, yo sé un poquito más de historia de Canadá porque viví allí. Pero es el outfit de los que defienden a... Los Patriotas. No, a la Cittadelle de Quebec. Que es como el traje antiguo que tenían el Royal. No sé cómo decirlo. El ejército de la realeza. O el ejército de la realeza. Era ese el uniforme, claro, llevado un poco más al drag. Sí. Le falta un sombrero así, de pelo. Pero básicamente es eso lo que quiso entrar ella. Dando la idea de que... Por eso sacó la banderita de Canadá. Ok. Porque ese era el uniforme de la realeza. Pero yo lo veo... Algo... porque es sencillo el tema. Bueno, primero, las botas son las botas estas que todas tenemos. Las mías son plateadas. Y hay en negra, en dorada. O sea, son esas botas. Sí, sí, sí. De las que compramos en el downtown a descuento. Las botas son esas. Porque desde que las vi dije... Ay, mira las botas. Sí. La pieza de aquí... Es como una litra. Es como un custom. Es como un custom. Básicamente. Sí. No me gustó. Adiós. Me encanta el pelo. Sí. El pelo está muy bonito. Sí. El pelo está espectacular. Yo matara, yo diera la tota por ese pelo. Sí. Que si fuera color entero me gustara. No, pero a mí sí me gusta. O sea, tú sé que yo tengo una peluca así con esos colores parecidos. La cosa Cristina Aguilera en Your Body en el 2012. No, a mí sí me gusta. Con todo así como está. Full. Ariel, dámelo. Hay que escribirle a Ricardo para ver si no nos lo presta. El maquillaje lo veo muy parecido a la que ganó la temporada pasada. Acuaria. Acuaria. Sí. Es que ellas tienen un poco... Sí. Quizás. Pero bueno, igual. No puedo criticar. Tú sabes que es por eso. Porque al final del día... O sea, el maquillaje. Claro, claro. Pero... Está muy maquillada. En cuanto al vestuario una cosa bold así de Madonna. Sí. La cosa bold de Madonna en los MTV del 94 creo que fue. 94 o 97. Eso me parece una tela un poco como que delicada. Te huele abajo y una cola de gato así enredada. Bueno, te voy a decir. El material está barato. Pero en conjunto el look tiene vista. Sí, no. Se ve bien. Se ve bien. Lo que me refiero es a cómo está diseñado. Los materiales utilizados para la confección del aduendo. Barato. Pero luce bien. Luce bien en el video al menos. Por lo menos lo que nosotros... Tú sabes. Esto es una cosa que sucede mucho. Sobre todo que quizás ustedes no lo sepan. Ustedes no tienen una idea a veces de cómo el stage te puede ayudar. Literalmente. Tú te puedes poner una mierda y en el escenario se va a ver de millones. Como puedes tener una buena pieza puesta y en el escenario se puede ver lo más barato del mundo. Sí. Yo creo que ella por lo menos para televisión le ayuda. En la expansión, ¿no? Es eye-cashing. Tú sabes. Llama la atención. Ahora, cómo se ve a ver de tú a tú, no sé. Pero a mí me gustó. Sí, sí. Y ojo que a mí no me cae bien. Pero me gustó. Me gustó. Yo no puedo decir todavía quién me cae bien o quién no. Porque no más conmigo. No, es que yo sí ya tengo un poquito. Le has seguido un poquito. Sí. Vale, vale. Sí. Bueno. Ricardo sí me cae bien, pero no ella. No. No me gusta el maquillaje, no me gusta la pieza del pelo. Literalmente parece que cogió a una muñeca, le cortó el pelo, lo pegó todo y se puso un mojón en la cabeza. O sea, es un pelo malo, es un pelo barato, es un pelo de muñeca, es un pelo cochino puerco, de donación. No es ni siquiera, no luce ni siquiera sintético, horrible, para colmo el moño puesto y ya. Está pelada al reteque macho. Eso ahora todo el mundo lo está cogiendo de moda, yo no lo veo bonito. Sí. Hasta en los concursos, que tú sabes que ahora les ha dado por salir así, ok, yo los respeto, pero no es mi concepto del drag. O sea, no me gusta que sea todo su pelo, salvo el mojón que se plantó en el medio de la cabeza y para colmo no es ni un pelo bueno. Eso se veía que era la baratela viva. Pero, por ejemplo, Eureka también lo hacía. No, pero Eureka sí se pone pelo bueno. No, y los moños espectaculares. No, los moños de Eureka son cosas, son boyas. Pero de ellos que ese estilo, ¿tú sabes? Y Eureka se hacía, se daba, se hacían las capas de tinta en spray, como el que nos ponemos cuando hay pageant, que nos los echamos para difuminar. Eureka no había una vez que no saliera con todas sus perras capas de tinta en spray para que pareciera una onda completa, que se viera una cosa al unísono, que todo fuera, o sea, pelo, blendeado, junto, que era una sola cosa. Esta mujer no se sabe qué es lo que tiene. El traje hiper barato, el zipper de atrás horrible, de esos que son bien gruesos, así como para amarrar un closet. Y yo no sé si era tela imitando papel o papel, pero sea lo que sea feo. Porque aquí en las tetas lo vi como un poco arrugado, por eso me dio la impresión de papel. Sí. Pero... Me gustó el diseño. No, a mí sí me gustó el diseño. De hecho, cuando ella entró, yo me lo viví. El diseño del vestido, espectacular. Pero, es que yo soy una gente que yo yo tanto los estampados. Para mí, todo lo que no sea en un color. O sea, y no estoy diciendo de no poner, por ejemplo, algo verde con algo azul. Eso sí. O sea, varios colores para hacer un vestido. Pero la tela estampada como tal, yo las odio. De toda la vida las he odiado. Muy pocas cosas. Cuando más algo floreado. Pero no. No, 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 no. No, 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 no. Le falta un diente. Una muela. Ah, como Ana. Ja, 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 ja. En el mismo cuarto. Ja, 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 ja. No, 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 no. Que a Coco también le falta la misma muela Ok, horrible No me gusta para nada Horrible, horrible, niña ¿Para Brax se pone un diente? Bueno, yo no sé Ustedes todos saben de que ella, yo la llamo mi marido, mi esposo Eso literalmente es, es un hombre Es un hombre Estaba fuerte, no había silueta Era un estibador Unos brazos así, muy fuerte No se veía nada femenina Era literalmente como si tú fueras una mujer Y estuvieras con el amante tuyo Mientras tu marido está trabajando Tu marido llega a la casa Y tú para evitar que te agarre Vistes al amante con tu ropa y se la pones y lo tiras para la calle Eso es lo que me da, es un jugarro Es un amante saliendo por la ventana A las 2 de la mañana El pelo, no El maquillaje, no Y la ropa, horrible Es que de hecho, ella es la peor ahora Y la amo con la vida Pero chao Y te voy a decir Vuelvo y repito La primera impresión Deja mucho que decir Tú tienes que darlo todo Es cuando la gente te está conociendo Y ella hasta ahora Los looks Hasta ahora Todo lo que hemos visto de ella Todo ha sido muy feo Porque el look de la foto Del trailer Fue un asco también Con esos tentáculos mal hechos Que no tenían forma No tenían nada No, vaya Esta va a ser la La barata de la temporada La barata de la temporada O sea, es normal Es un maquillaje Nada Que perro Que perro ese maquillaje Pero estaba bien maquillada El pelito está chulo Se da un aire ¿Verdad? Si, es que todas las asiáticas Al final del día Creo que se parecen un poco Y no es discriminatorio No, no, no Pero se da un aire así Es que de verdad Todos los asiáticos Se parecen un poco Y más con el maquillaje drag Que es un poquito Como que genérico O sea, que tanto Tú vas a inventar en el drag Al final del día Es casi todo lo mismo Exageración de facciones Con maquillaje Entonces Es verdad No es por ser No estoy discriminando Yo amo a los asiáticos Pero Pero todos se parecen Para mí O sea, en el drag En el drag Sí, sí, sí Todos se parecen Y entiendo que hayas querido Dar esa onda De De Peleador A mí lo que a mí me gustó Fue el pelo El maquillaje ya digo Normal Como cualquier otro maquillaje Bien ejecutado No 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 lo estoy criticando mal Pero tampoco Me lo estoy viviendo Ahora El atuendo No me gustó No Más De disfraz Creo que podemos decir De que O sea Cuántas han salido ya Como que en estilo disfraz La tercera Como tres creo que salieron En disfraz El trending alert Disfrase Disfrase El trending alert Disfrase 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 Ella está muerta Acaba de llegar de Cuba Ahora mismo Y la obligué a grabar Por eso es que tienen Las energías en el piso Pero normalmente Ella es más Jocosa Mira El trending alert Disfrases Es la temporada De los disfraces Fue la entrada Al world room De los disfraces Este año Disfrase 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 El top two Top two No me sé los nombres Identifica los two Porque Dime La vestida de blanco En primer lugar Para mí también Y la otra La que estaba vestida Bonita Mujeres La volatica Ajá Para mí Esas son Los top two Ok Yo creo Que obviamente Mercedes 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 Y también Mara Bueno La Mercedes La Mercedes Y creo Que Ay sí Yo creo que también Es que estuvo tan safe Sí Que no puedo decir Que no me gustó Estuvo safe Pero dentro de todas Las Sí Yo creo que Yo creo que sí Que Akira Y Mercedes Son el top two Ahora El baron Pudiéramos sacar Miles Creo que de 15 13 Yo las mandaría Todas al baron Pero las más Peorcitas 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 Porque considero Que el drag Hay que saber Diferenciarlo Del disfraz Ya que yo sé Que muchas veces Uno para hacer drag Casualmente va a una tienda De disfraz A buscar una peluca A buscar algún atuendo Que te ayude a complementar Un look O hasta buscar un look Completo Por lo tanto Para mí como artista Es muy importante Que se vea el drag Y que no me confundan Con un disfraz De Party City Correcto Yo creo que por eso Aunque muchas estuvieron Desagradables A la enésima potencia Creo que mi bottom two Sería Soju Y Brooklyn Y Brooklyn La que hizo La canadiense Y tú ¿Tú crees que Ese está peor Que por ejemplo A mi gusto Saca tú los tuyos Yo te respeto Es que no me sé un nombre Bueno dime Cuál fue Tus dos peores Para mí Descríbemelas Y yo te digo Quienes eran Para mí la care macho Kahana Mi marido No esa no La tercera que salió O Scarlet Envy Ok Sí la que tiene las tetas así dibujadas Scarlet Envy Para mí esa está en el top two Digo en el bottom two Y la otra que pudiera estar en el bottom two A mi entender Es Esta que iba con Que tú dices que a ti te gustó Kahana Monttree Sí Ok Ok Soy el barón de él Es Kahana Monttree Y Scarlet Envy El mío Brooklyn Y Heights Y Y Soju No Soju Sí Soju Soy la última Pero ojo Vuelvo y repito Creemos Y lo digo en nombre de los dos Que A estas alturas Donde estamos En una temporada once Sí Pudo Pudieron haber hecho mucho mejor No sé Si esto es lo que nos va a esperar Para la temporada No tengo buenas expectativas Ya iremos viendo Ya iremos viendo que pasa A lo mejor están salvando Los mejores outfits Para las gas Para los programas Y para los pasarelas A lo mejor Nos sorprenden Las peores que nosotros sacamos Vamos a ver Que no Ok Y bueno pues así Nos estamos despidiendo Espero que este vídeo Les haya gustado Me imagino que vaya a durar Una eternidad Pero bueno Si un cortador Pero bueno Igual creo que va a quedar Super largo Y bueno nada Entonces nos estamos viendo Muy pronto Porque vamos a tener Muchísimas cosas De las que hablar Especialmente ahora De que la temporada Comienza oficialmente Este jueves Así que tenemos Muchísima tela Para darle tijera Por los próximos Al menos tres meses Gracias a mi hermana Kylie Por haber venido Te adoro hermanita Síganla por Instagram Está cansadísima Así que denle un seguirse Un comentar Un compartirse Un like Por el sacrificio Que la puse a hacer Y bueno Entonces nada Cuéntame ¿Qué te pareció Estar hoy en mi canal? Bueno Estar hoy no Estar por primera vez En tu canal Porque nunca había estado En tu canal Nunca Eso es Como se pudiera decir Irónico Porque si van a los videos De antaño Pero cuando aquello Viene a la Sandra Ella es Ajá Bueno Como Kylie Primera vez Pero ella Ella es fundadora Ella es fundadora Del canal De cuando se llamaba Cassandra Que éramos O éramos unas payasas Éramos las guapayasas Pero bueno Pero bueno No, no, no Yo no soy Ni passionista Ni No, ni yo tampoco Yo soy una puerca Yo estaba con el escenario Con una servilleta Es primera vez que critico Este tipo de cosas Porque no soy tampoco De los que criticas Y por así Pero bueno Cada cual tiene su opinión Claro Y fue lo que le hicimos hacer Sobre la de esa penta Por favor De todas formas Chequen en su Facebook Su Instagram En sus redes sociales Ella siempre ha tenido Muy buenos looks Lo que pasa es que No se quiere llevar el mérito Pero sí Yo pienso que tú sí tienes Además diseña espectacular O sea No lo hace ella A pesar de que quizás pudiera Pero o sea Las cosas que crea Lo que tienen en su mente Wow Espectacular Al punto Que si un día yo entro A Rufo el Dark Race Este maricón Es el que me va a hacer a mí Todos los diseños Porque de verdad Que yo sí soy súper fan A las ideas Es muy creativa Lo que le falta en tamaño Lo tienen imaginación Y de verdad que sí Así que yo sí pienso Que tú si eras una persona Indicada Para venir a hacer Este tipo de video conmigo I love you Gracias Nos vemos Chao Di chao loser Chao El comebolita Que me destruía todos los videos Chao chicos Nos vemos próximamente Bye Bye Chau Chau